El director de seguridad pública y tránsito municipal de Río Verde, Capitán Genaro Sandoval Plasencia, dijo que las causas de violencia familiar, robos, pandillerismo, riñas, entre otros ilícitos, son a causa del consumo del veneno llamado alcohol. Lo básico aquí es no consumir bebida alcohólica y el que la consuma, bueno, pues que lo haga de tal manera que la cordura nunca la pierda, porque cuando la cordura se pierde, entonces vienen precisamente los choques por alcance, vienen una serie de actos de sanción administrativa y muchas veces de sanción penal. Por tal motivo, la riña en la vía pública, el escándalo, la violencia familiar, siempre están motivados por el consumo de la bebida alcohólica.